El libro del profeta Isaías Alégrense con Jerusalén, gócense con ella, todos ustedes que la aman, y ustedes que se lamentan por ella. Beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos. Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí, en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará. Florecerán como la hierba. Todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos. Aclamad al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre. Cantad innos a su gloria, decida Dios, que temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas, en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera, transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo importante es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios serán con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Evangelio según San Lucas Designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el obrero es merecedor de su salario. No andéis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se acerca. Os digo que en aquel día, Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Regresaron los setenta y dos, llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien, de que vuestros nombres están escritos en los cielos.